Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Maravilla y ahora vamos a hablar de las vacunas. Últimamente las vacunas se han puesto muy de moda, sobre todo porque todo el mundo está esperando una nueva vacuna, una vacuna contra el COVID-19. ¿Pero qué son las vacunas? Para comenzar, nos vamos a remontar a la historia. Un médico, Edward Jenner, siglo XVIII. En ese momento se desataba en todo el mundo también una especie de epidemia, bueno, una pandemia realmente, porque se estaba dando en varios países y estaba matando a miles de personas, sobre todo a personas más jóvenes, mayores, o sea, no perdonaba la viruela. Entonces, Edward Jenner comenzó a observar que en las zonas rurales no se desataba tanto la viruela. Y decía, ¿por qué? Y él ya que tenía como, como les dije al principio, era un médico, como digamos ahora un médico familiar o un médico general. Entonces, él comenzó a observar que las mujeres que ordeñaban las vacas eran las que menos se enfermaban. Y al haber una cantidad pequeña de personas que no se enfermaban, protegían a los demás. Lo mismo que pasa con las vacunas. Entonces, Edward Jenner descubrió que a las vacas también les daba una especie de viruela. Pero esta viruela no las mataba. Pero en las ubras de las vacas sí producía una especie de pústulas parecidas a las viruelas. Y las mujeres al ordeñar se contaminaban con esas pústulas y de alguna manera se protegían también con los anticuerpos que ya habían formado las vacas. Por lo tanto, de ahí viene la palabra vacunas, para los que no sabían. Pues, lo que hizo Edward Jenner es que de una pústula, de un granito, pues, de una de las ordeñadoras, de una de las mujeres que ordeñaba, entonces con un cuchillo sacó como el pústulo. Y este pústulo se lo pasó a un niño, a un niño de ocho años. Sí, se lo pasó como se pone una vacuna, solo que con un cuchillito. El niño desarrolló una especie de viruela, pero que no le hizo mayor cosa. Y luego este niño fue sometido a la verdadera viruela y no le pasó nada. En ese momento, obviamente, se comenzaron a sacar muestras de esas pústulas que producían las mujeres que ordeñaban y la comenzaron a pasar a personas que todavía no habían tenido la viruela. ¿Y qué pasaba? No se enfermaban de viruela. Aún en ese tiempo, otros científicos, siempre hay científicos que se la llevan de más cachimbones que otros, otros científicos, comenzaron a señalar a Edward Jenner y decir que eso no era correcto, que no era cierto, que eso no funcionaba. Pero sí funcionó. Entonces, todo lo de las vacunas se lo debemos a Edward Jenner. ¿Pero qué es una vacuna entonces? Ya vimos el ejemplo de las vacunas. Cuando un patógeno, virus, bacterias, penetra nuestro cuerpo y quiere penetrar a nuestras células, siempre nosotros tenemos un mecanismo de defensa. Siempre tenemos un sistema inmunológico que lo reconoce. En ese caso, son las células T o linfocitos T. reconocen el patógeno y le dicen a otro tipo de células, que son los linfocitos B, que comiencen a fabricar anticuerpos para poder contrarrestarlo. El problema es que en todo ese tiempo puede causar una infección, una enfermedad que el ser humano no la pueda resistir. Lo que pasa con la COVID-19, en este caso, con algunas personas. Entonces, primero muere la persona y después el sistema inmunológico se defiende. O en el caso de la COVID, el sistema inmunológico actúa demasiado exagerado. Entonces, también por eso se dan algunos problemas. Pero a lo que vamos es que nuestro sistema se defiende siempre, pero puede tardar mucho tiempo en defenderse. Tiene células que se llaman macrófagos, que ya nacen con nosotros, que inmediatamente comienzan a buscar a estos patógenos y destruirlos. Pero a veces no es suficiente. Que necesitan anticuerpos que se forman en nuestro propio cuerpo a través de los linfocitos B y que, de alguna manera, encuentran al patógeno, al microorganismo, al germen, al virus, bacteria, lo que sea, lo encuentran, lo pueden destruir o al menos neutralizarlo para que lleguen los macrófagos y se lo coman. Pero como les dije, se puede tardar mucho tiempo. Es muy diferente a que ya el cuerpo esté preparado. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es como que ese germen se lo introducieran a la persona, pero se lo introducen como un germen muerto o un germen atenuado, atenuado, para que usted me entienda es como atontado, pues que no va a producir la verdadera enfermedad. Pero sí va a hacer que nuestro sistema inmunológico lo reconozca, comience a formar anticuerpos, los macrófagos también saben que tienen que atacarlo. Entonces, no produce la enfermedad, pero sí produce que el sistema inmunológico comience, es como un simulacro, pues, ¿sí? Se comience a preparar, está preparado. Cuando llega el verdadero germen, el verdadero virus o la verdadera bacteria, penetra nuestro organismo, el sistema inmunológico primero lo reconoce así, ¿ve? ¿Ya? Y como lo reconoce de esa manera, entonces rápidamente manda todo su ejército de anticuerpos a atacarlo. Pero macrófagos, anticuerpos, todas las células se defienden y lo atacan, pero de manera inmediata. Tanto que no le permiten causar la enfermedad. Entonces, esa es una vacuna. Por eso son importantes las vacunas. Todavía en nuestros tiempos hay mucha gente que se opone a las vacunas. ¿Por qué? Porque dicen que es un negocio. Claro que sí, es un negocio. Hay empresas, hay laboratorios que se encargan de producir vacunas, pero gastan millones y millones de dólares en producir vacunas. ¿O han visto ustedes en El Salvador que haya un laboratorio que produce vacunas? No, porque no tenemos la capacidad económica. Sí, entonces hay países que sí lo hacen. Tienen laboratorios que fabrican vacunas, gastan millones de dólares y que obviamente cuando venden esas vacunas tienen que recuperar los millones de dólares que ellos gastaron y tener una ganancia. Es así. O sea, no van a actuar de manera altruista y van a decir, ¡eh, ya las hice! Y ahora, Edward Jenner sí lo hizo, pues. ¿Qué ganó Edward Jenner? Quedar en los libros de historia. Espero que me haya entendido con las vacunas y la importancia que tienen. Hay una cosa que se me olvidaba decirles que no se necesita vacunar al 100% de toda la población. Con solo vacunar a los grupos de riesgo, con eso eliminamos cualquier pandemia. Siempre nos está además decirles que se suscriban a este canal, que compartan la información si les pareció correcta. Mucho gusto, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!